La vida es así, voy a pescar tempracito así. ¿Les cocina el chico? ¿Sí? ¿Cómo estuvo? Sí, hermoso. ¿Qué le cocino? ¿Pescadito le cocino? No. No come pescado. Sí, deben comer, pero no. Escuchame una cosa. ¿Cómo andan, mi amor? La propuesta para el día de hoy me encanta. Hoy no es 19, pero comemos pescado. Claro, como siempre decimos, los 19 pescado a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, pero pescado, como siempre decimos, una, dos, hasta tres veces por semana, la verdad que está bueno incorporar carne de pescado. ¿Cocino yo o seguís vos hablando? Estoy hablando, me callo. No, no te calles. Me callo. Vamos a hacer pescado frito, pero de una forma diferente. A ver. Una forma rica, con verduritas. A Diego le va a gustar que voy a seguir usando hinojos, fruta. Lo vamos a sumar después, Diego. Lo vamos a sumar. ¿Qué opinas? Vamos a empezar al revés, así te pongo nervioso. No, yo estoy muy tranquilo, ¿eh? Yo lo sé, que vos sos un león. Hola. Tené esto. Sí. Quiero usar esta de madera. Esto huela. Para la... No, que no huele, que tengo que usar el mercado. La dejo acá. Hola, flor. Pera. Pera. Muy bien. Remolacha con cáscara. También podrías dejarle un poquito de los tronquitos. Remolacha así, cortada, gruesita la veo. Gorda. Bien. ¿Todo esto al horno? Todo esto va a ir al horno. Muy bien. Porque para la fritura... Me pelaste la cebolla, sé que buena que sos. Viste que a mí me gusta la cebolla con cáscara, ¿eh? Hola, Flor. ¿Qué estás charloteando ahí? Es nuestro problema, ¿no, Flor? No de él. Me dejé la mano. No. Yo soy pertencido. No, no, no. Pará, Corbacho, que volvimos. Corbacho dice, si solo este es el problema que tenemos. Tenemos muchos, pero este es un problema que tenemos en común, Flor y yo. Esto no me lo tirás. No, el penacho del hinojo. Y tampoco se lo vas al conejo porque ahora te voy a cambiar la receta en este momento. Es rico el penacho. Si después vas a la web o al Instagram de Cocinos Argentinos, vas a ver que esta receta dice pescado frito, no sé qué nombre, le puso Flor con... De fantasía. Sí, esas cosas que después yo te las... Con verduras y frutas al horno. Bueno, ahora después vamos a hacer una ensalada también así. Juanito se pone nervioso y Diego me sigue teniendo en el podio. Porque hace mucho que no vengo, mijo, a cocinar rápido porque no tenemos tiempo. Diego, hace mucho que no vengo. Mira quién vino. Genial. Vino. Siempre venís y marca. Venís, es como que madame llega, marca su territorio y se va. Y se va. Toda esta guarnición es porque es una guarnición, ¿o no? Sí. Va al horno. Mira cómo es mi guarnición. Tenés miedo que te diga no. No, sí, es una guarnición. Nada, un poquito de aceite, las verduritas, la cebolla, si sos mayor como yo y ya pelaste muchas bolsas en tu vida, dejale la cáscara. A la remolacha... Siempre al horno a la remolacha, me gusta el horno, che. Vos comes remolacha al horno y nunca más comes remolacha hervida. Exactamente. ¿Viste? Ese está bueno. La del horno, pero bueno. ¿No? La del horno sale distinta, pero bueno. Decí más rica. Más rica seguro, sí. Ah, decí más rica que te acabamos de decir. No, más rica, pero distinto cortes. Ah, bien. Cambia todo. Cambia todo. Viste que yo te corto con este cuchillo todo derecho para abajo, ya está, no existe otro corte. Bueno, ¿todo esto no le voy a poner condimento? No, le voy a poner solamente un hilito más así y nada más. ¿Yo puedo preparar más? Pará. Pero no. No puede preparar nada, callate. Entonces, en este momento vos tenés esto porque vas a decir algo y yo tiro unos granos de... Una excelente pimienta negra. Directamente molida. Así, y no le ponemos sal. ¿Por qué? Tomá, llévatelo al horno. Porque usted no, usted con poca sal. No, yo porque estoy... No voy al horno, ¿eh? Me cuido las arterias. Bueno, nos cruzamos así los de atrás dicen, no te cruces por ahí. Listo. ¿Se fue? Qué suerte, vamos a cocinar nosotras. Ahora, ahora va a tener que volver a hablar. ¿Volviste? ¿Estás bien? No, ahora habla usted. Bueno, escuchá. Dale. Anda preparándote, Chimenti, un slash para el final porque esto va a ser una gloria. Muy bien, un solo slash. Un solo slash. Bueno. Sí. Pescadito, dijimos. Merluza. Merluza, porque no la compliquemos. No la compliquemos. Merluza. Si digo merluza y digo pescado y vos no fuiste a pescar, no me mientas, vos en este momento, ¿qué vas a decir? Bueno. Sí. Este pescado, para que no sea ese... Hoy, chicas, vamos a trabajar un poquito. Pero poquito, poquito. Es casi igual que hacer la milanesa común de pescado. O sea, la guarnición, cortar verduras, lavarlas y que trabaje el horno. Hoy voy a cobrar, me voy de acá y voy a cobrar la jubilación. Seguramente puede comprar queso, puede comprar puerro. Y mirá esto, acelga. Voy a hacer un pique al mercado, porque tengo otra acelga. Ah, bien, muy bien, muy bien. Porque vos no querés venir caminando. Mirá esto. Esa acelga. Amarilla. Con tallo amarillo. Es hermosa. Mismas propiedades. Toma, te regalo un ramón de flores. Mismas propiedades. Miren qué linda que es. Es hermosa, ¿eh? Es lo mismo. La van a encontrar en algunas verdulerías, ¿eh? Es otra... Sí, esta parte no, porque está fea. Bueno. Es otro, ¿no? Es otra semilla. No es la misma semilla que la pusimos en anilina. Hay blanca, amarilla, roja y naranja. Y hay rojas. Chau, se termina la clase botánica. Vamos con el pescado. Muy bien. No tengo guantes, no, pero tengo agua. Entonces, en este momento voy a hacer... Merluza, dijimos. Merluza. Así, la parte gorda para adelante, la colita. Y acá viene la cabeza después, mirá. Ahí te doy una clase de pesca. Exactamente. Y ahí se concentran también las semillitas. Las semillitas. Las espinas. Sí, acá, acá, me voy para acá. Me está volviendo loco, ¿eh? No, 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 ya está todo. Se va a lavar la mano, bien. Se va a lavar la mano. Está cerca, bien, muy bien. Después me critican. La vieja, no se le da la mano. Cocina, toca el pescado. Bueno, ahora ya dijiste la pimienta, la misma pimienta que la puse. Hoy te pones la rápida, ¿no? Hoy también estoy fatal. Tengo muchas cosas que hacer. Pongo, pero todo fácil. Pusimos en el... A ver, chicas, vos. Sí. Frena. Pusiste en el horno. Dale. Una pera, una cebolla, una remolacha y un hinojo. Todo cortado, aceite. Grano de pimienta. Grano de pimienta y se fue al horno. Se fue al horno. Esta es la verdadera receta. Ahora, agarramos los filets de pescado. Merluza. ¿Qué hicimos? Los estiramos, la parte gorda para vos. La colita para atrás. Pimienta, esta vez, en grano. No le voy a poner sal. No le pones sal. ¿Por qué? Porque voy a usar queso. Ahora este queso azul. En tu casa, el que tengas o ninguno. Porque es muy importante... Y puedan. Es muy importante ponerle la verdura, que es lo que más me interesa. Pescado y verdura. Entonces, en la misma tabla sí. ¿Por qué? Porque voy a cocinar ahora, en este momento. Acelga. Acelga. Haceme bollos acá, ponen. Muy bien. Para que no nos critiquen. Uno para cada uno. Ponen otro bollo. Este es puerro. Así y así, a la mitad. Y vas a hacer esto. Excelente. Esto. Trabajando en serie. Sí. Estamos en la fábrica. Ahí está. ¿Vos te dan comida hoy? ¿Te atojó? Hoy no comí. Hoy no me morcé. No fui. No fui. Bueno, listo. No importa. ¿Qué vas a hacer? Pimienta. Un poquito. Mirá este truco, ¿eh? ¿Por qué le pones pan rallado? Porque se me antojó. Porque lo vi ahí y me gustó. No, tiene un significado. ¿Qué oles el significado? El pescado va a alargar su jugo. Entonces, si yo dejo que esto largue el jugo, malas verduras, pierdo todas las propiedades. No sé, después Pablito Martín dirá si esto está bien y Diego también. Pero a mí, como madre de cinco, me parece que esto está bien. Un poquito de rallado. Ahora, las acelgas del puerro. Acelgas con la mitad de puerro adentro. Sí. Y si querés también podés hacer esto. ¿Te vas a una penquita? Sí. ¿Por qué? Porque las pencas no se tiran. Se tiran las pencas. Entonces, mirá, le hace casita al puerro. Antes, entre el puerro y... Esto se me está ocurriendo todo ahora, ¿eh? Pero como está tocando ya. Está improvisando. Más vale un rock metal. Pero no importa, la verdad. Bueno, entonces, mirá. Un quesito, un quesito azul. El quesito. Mirá, ¿ves? Haces así. Ahora vamos con esta. Perfecto. Un queso, si no tienen queso azul, un semiduro, ¿no? Para que no se derrita tan rápido. El que tengas, esto sí, verdaderamente. El que tengas o ninguno. O las verduras solas. O las verduras solas. Y si tenés zanahoria, podés poner zanahoria. Bien. ¿Qué más le podrías poner? Espinaca, búcula, berenjena. Berenjena también. ¿Algún zucchini? Bueno, te lo dejo porque me agarraste como distraída. Pero no era lo que quería. Listo. Yo le tenía opciones y usted me dice si o no. Te lo dejé para que la gente después no diga que soy mala. Y no sé. En realidad sos mala. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Oye. Igual la gente lo dice. Igual la gente lo dice. Iba a decir algo y se lo callaba. ¿Se habla? Igual la gente lo dice y lo oye. A mí, la verdad. O sea, yo sigo durmiendo, ¿eh? Les aviso y sin pastillas. Tenés tus seguidoras igual. Ah, tenés mucha gente que... Dale. Tengo a mis fans. Yo me voy a hacer lo humilde y los quiero y les mando un beso enorme. A mi amor no le puede gustar a todo el mundo. Es así. Pero más vale, si no sos un idiota. Claro. O sea, ¿por qué te voy a gustar a todos? Eh, ya te andimos bien, está perfectamente. No, no te dije idiota. Si vos le gustaste a todo el mundo, ¿qué pasa? Te están mintiendo. Las únicas que mentimos somos las madres. ¿Tenemos palillos? Sí, tenemos acapa de... ¿Eh? No vine a este mundo a divertir a tu familia, como dice Fito Paz en una casa. Ay, qué depresión. La familia no se divierte. La familia se aguanta, se soporta. Muy bien. Hoy vine. Hoy vine. Hoy viniste. Mamita. Le mando un beso a mi mamá, que está del otro lado y debe estar, ya le queda poco hilo en el carrete de la mamá. Pero bueno, hay que ponerle energía y ya estamos. Mamá, para vos que no hacías esta receta nunca. Tomá. Te lo digo en serio. Lo peor ya pasó, querido. Yo no sé si llorar o reír. No, ¿por qué va a llorar? Es otra cosa, nene. Por favor. Dejen de llorar. ¿Qué les pasa? Vamos. El rollo. Muy bien. ¿Cómo haces el rollo? Agarras las dos colitas. Hermón. Mirá qué lindo que queda. ¿Viste que sé? Para el que dice, esa ceña está vieja, sabe cocinar. No, no importa. Palillo. Estoy mala hoy. Listo. Muy bien. Esto lo dejé acá. Me había dejado guantes, Flor, que recién los veo. Y la huevada me falta. Acá. Los huevos. Lo voy a batir un poquito. Mezcla un poquito. Un poquito. Pimienta. No estoy tocando la sal. Solamente voy a hacer uno, Flor, para que la gente vea. Tienes la cámara para que vea si querés. ¿Te puedo decir algo? Sí. Eso puede venir directamente en una sartencita, con una salsa. En el horno también. En el horno, exactamente. En el horno también, pero usted lo va a rebozar y lo va a hacer frito. Si somos jodidos, somos entero. Bien. Entonces, harina, ¿para qué? Para que esto vaya tomando un cuerpito. Harina de todos lados. Huevada. Huevada. Y... ¿Exceso saca? Pan rallado. No, los excesos no son buenos. Muy bien. Es como el fanatismo. Y ponemos acá otro más. Me gustó, me gustó eso, ¿eh? ¿Los fanatismos no están bien? No, por supuesto. Vamos, las puntitas también, ¿eh? Sí. Huevo. Si vos esto escurrís, pan, para que esto te quede así mejor y rápido, ¿qué hicimos con eso? Los pusimos, después de enrollarlos, los pusimos un rato en la heladera o dos minutos de freezer. No se congela, se contrae. ¿Pero ya rebozados? Ya rebo... No, sin rebozar, para que sea más fácil el rebozado. Y Flor, que está ansiosa porque quiere que termine la receta, porque el mono... No, no está ansiosa, tiene que emplatarlo. La está corriendo de atrás porque quiere todo el programa para el cholo. Ahora vas a ver, ahora voy a emplatar este, Flor, nada más. No, no, es como... Que no la busquen, no la busquen. Vos y yo al infinito, callate, mirá. Vení ahí. Todo igual. ¿Querés lavarse la manito? No. Date la mano. Lávese la mano, lávese la mano. Vamos, sí, pero todo lejos, estoy mayor. No, 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 no. Pero mira qué lindo estudio, está al lado, qué comodidad que tenemos. Discúlpeme, discúlpeme, esto no es un estudio, esto no es un estudio, esto es un... Mirá, todos me traen que repasar, qué abundancia. Esto es una cocina, esto es una cocina como estar cocinando en tu casa. Y además nos tenemos que divertir porque la vida es amarga. La vida es amarga. Vamos, entonces, Flor, ¿qué pasó con esto? Tenés que dar vuelta. Muy bien, dar vuelta. Dar vuelta. Eso se lo va a comer el mono, ¿eh? Sí. Muy bien. Dijimos la opción también de llevarlos al horno. O en la sartén con un poquito de agua o caldo o un vinito, eso también. Un vinito blanco. Si no querés hacer fritar. Yo le voy a limpiar acá, te voy a ordenar porque va a emplatar. Voy a emplatar, limpiame todo, por favor. Obvio, mi amor, obvio. Bueno, voy a emplatar, pero te dije que íbamos a hacer una ensalada. Entonces, usando los pelos. Los pelos ahí del hinojo. Del hinojo, grandes, nada de cosas chiquitas. Me encanta el hinojo, ¿viste? Sí, tenemos eso en común, que nos gusta el hinojo. Va a poner todo acá así como una especie de... De pasto. Bien. ¿Viste? ¿Vos cortaste el pasto en tu casa alguna vez? El olorecito al pasto recién cortado es algo que me encanta, junto con el olor al albaca, por ejemplo. Y el olor a lluvia que está por venir, o a tierra mojada, mejor dicho. ¿Le pones rodajas de limón? Muy bien. ¿Le pones aceite? Muy bien. Gracias, Flor. ¿Salen las verduras del horno? Salen las verduras que habíamos puesto, que dijimos que teníamos. Mirá. Una pera. Bien. Las remolachas. Remolachas. Muy bien. Hinojo. El hinojo. El hinojo es lo más, para aquellos que no se animan a probarlo, denle una oportunidad. Es rico. Hay que darse la oportunidad a todos. Probar cosas nuevas. Si querés poner limones en el horno, que te queden quemaditos, ahumaditos. Sí, se lo vamos a poner arriba del pescado. Bueno, y esto me parece, dame la araña. ¿Araña? No, gato. Venga. Ahí está. Tiene un papel absorbente a mano, para ponerlo. Ahí está cubriendo el aceite, pero igual le ponemos un poquito de papel absorbente. Si vos, esto así ya puede ir al plato. Pero podés darle un cariño. Ahora te voy a mostrar cómo. ¿Te difamaron con este grande? Madre. Estoy acostumbrada. Hablá que es gratis. ¿Y tenés...? Vení. Escuchame una cosa antes. Vení. Vení acá. Vení acá, mono. Así aprendés a tener respeto. Escúcheme. Pero si le va a dar cariño. ¿Por qué no se lo da antes y se lo da después ahora? Porque las madres somos así. O sea, cuando nos damos cuenta que estamos como desmareando, venimos con él. ¿Ves? Le das un cariñín. ¡Qué hermoso! Este es el revés. Este es el rebeldón, ¿viste? Pero que sale igual también. ¡Qué hermoso! Y ahora traemos otro más. Me gustó más que esta. ¿Por qué otro? Si es para el mono soblabón. ¿Vos no te voy a dar? Esto estaba perfecto. Dorado. Y bueno, está haciendo flor, obviamente. ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, le estoy diciendo que... Uy, le está emplatando, ¿eh? Este que emplató flor es la otra versión del rollo de merluza, que ahora lo volvemos a dejar aquí, porque después vamos a almorzar. ¿Sí? Hoy almorzamos esto, ¿eh? Que rico. Cocinando soy yo. El limón que puse en el horno para terminar y que este señor pruebe es el que voy a poner acá. Muy bien. Voy a limpiar. Y ahora vos quiero que pruebes. ¿Tenés cuchillito? Sí, tengo cuchillo. ¿Estás preparado, mono? Vas a dar el veredicto, ¿eh? Ya sabes lo que tenés que decir, ¿no? Esto lo guardo para reyes. Esto no te gusta a vos. No, para reyes queda bien ahí, con el agua, para los camellos. Bueno, mientras pruebas el mono sincero, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? A ver, me te contamos. Dirección, dirección de tu casa, todo, teléfono, todo. Madan Papin, ¿a dónde viste? La ropa Madan Papin, ¿eh? Vamos a probar el mono. El punto, eso es lo que tiene la fritura del pescado, no queda siempre hidratado. A pesar de que la receta de Papin. No, tanto alago no te iba a traer. No, ya era mucho, no importa, no importa. Hacer bien los vistos y verdades, ¿eh? La cocina, primeros auxilios. ¿Cuántos monos, cuántos monos? 11 monos. ¡Para papá! Y 12 monos, 12 monos también. 12 monos también, gran película. Un aplauso para Madan Papin, que nos vino para arrancar el lunes. ¿Por qué cocina tan rápido? A la gente le gusta ver cómo usted cocina. Porque es pan, porque es pan. Rápido, ahora nos vamos al shopping. Chau, ¿eh? Nos vemos el miércoles o no sé cuándo. No, 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 no. No tenemos tanta dulzura, ¿no? Chau, es octubre. El día de la madre, no. Todos los días, chau. ¿Para dónde vas? ¿Para acá? Sí, por supuesto. ¿Cómo no sabéis? ¿Cómo voy a ir por acá? ¿Por acá?